A ver manda un saludo para que salgas ahí en el vídeo. Un saludo de aquí de Jalisco San Ignacio Cerro Gordo en el Cerro de las Antenas. Acá en los motos tenemos cruzas. Chingón. Gracias eh. Show que traen por acá que dice uno wow muy muy bonito. Entrada impresionante. Uff que lugar tan bonito. Pienso que ando bien. Ahorita veremos si ando bien o no ando bien. Bien perdido. Ay wey he hecho cosas locas. Esa es una de ellas eh. Especialmente con esta. Traerme esta moto para los que conocen acá arriba. No manches. No manches. Solo lo refugio y tú lo refugio hasta arriba. Ah ok. Ya está terminado el puente. Ya si andan acá. Ya me dijeron según como llegar aquí a las antenas. Este según es por este camino. Aquí para enseñarles a todos ustedes. que si quieren a venir por acá. Stop recording. Aquí. Bueno pues según. Es por aquí. Ok. Todas las entradas que habían este. Que habían nombrado. Yo pienso que todavía es más. Más derecho. De seguir. Yo pienso que si iba a ser este lado. Dijéramos nos hay buenísima oportunidad. De que si sea por aquí. Me perdí otra vez. Jajaja. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay cariño. Como que no lo es eh. O será que si. Si voy a andar así de extremos. Si voy a necesitar otra. Otra moto. Con un. Más. Unas llantas más grandotas eh. Pero esta. Itálica. Guerrillera. Déjenles digo. Un. Guerrillera. De. Mucho. Muy. Guerrillera. Y se me cayeron mis guantes. Por verdad. Grabando un pedazo que quiero. Esto. Son las cositas que pasan. Y que uno tiene que estar bien abusado. Para no dejar las cosas eh. Todo lo que. Lo que hacemos. Para traerles el mejor. Contenido posible. Para ustedes. Así que. Recuerden suscribirse. A este canal. Para poder traer. Todavía más cosas eh. Este. Más videos. Para suscribirse. Y comentar. Eso. Me. Agradería. Un. Chingo. Muchísimas. Gracias. Si lo hacen. Camino. Ok. Show. Mirense. Que si. Todo lo que describieron. Hasta ahorita. Es como dicen. Ah. Si va a ser aquí. Porque habían dicho. Que un camino. Muy. 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 Perfecto. Pañas o algo eh. Voy a cerrar la puerta. Que si es el camino. Que me dijeron. Ya se me andaba cayendo. La cámara 360. Más. Que camino. Tan chimbón. Que. Que. Más. Que. Que. Amitla. Y. Que. Nada eh. Que. Guau. Vamos a ver. Un. Acá nada más. Más. Nadie. Nadie. Sol eleven. Trabajoso. máquina dispensada. Tu. Qui. then. the Recuerden de sus piquis, porque es el lugar que últimamente muestra que la descarga en el río, vas a ver que es el show que traen por acá, que es muy bonito, muy bonita invención porque es de esta clase de cosas, que traen el ruido, que nos ayuda mucho, que tiene que vivir en el río, que tiene que vivir en el río, que tiene que vivir en el río. No sé, porque este lugar, pienso que próximamente voy a tener que platicar con ellos para saber que es el show que traen por acá, que dice uno, wow! 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 Sonido de monstruo como ordenador für Dios y donde nos vista. Y así. Pele workar. Quase Kennetitch. Ok. Se ha quitado el río. Clickpark. V Res erros. Flipar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien me dijo? ¿Ayer? ¿Están lejos? ¿Están lejos de aquí? ¿Qué pasó? ¿Están lejos de aquí? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Se sigue? Pues ya por ahí llega la antena. Oh, caminando. ¿Y esto? Ahí ya nadie lo pide. ¿Dónde? Sabe. ¿O no han ido? Ya, pues. Ah, pues hay que calarle. Eh, aquí estamos grabando, chingueso, eh. Eh, que es lo peor que puede pasar. A ver, aquí, que le vamos a seguir. Vamos a ver qué, qué show. Oh, pues ya está cerrado, cerrado. Me habían dicho unos que, cuando vienen de las motos, de dónde es... Así vamos a ver, tan extremo. que quería llegar. Que quería llegar. ¿Se la va a aventar? No, es por ahí está acá. ¿Dónde? Sí, es por allá. Ah, yo pensé que iba a brincar. ¡Veve! 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 me troquea del caminito, ahora me toca a mi encontrarlo esto si se esta poniendo rudo si se esta poniendo rudo son malas palabras así es agarrate Frank agarrate porque pero no por aquí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Puntazazo! ¡Ya me vi! ¡Gracias! 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 ¡Ay, cabrón! Ay wey Si esta cabrón y vino aca al sol wey Finalmente Es bueno traer a Compañeros por aca Porque Si esta Can hijo Con una cross cross Pero ya Esta siempre esta Pero Si la entras Para que sepan Por si preguntan Ahí vamos Ahí vamos Que Si 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 No ¿Qué pedazo, vente ahora por donde? Oh fuck Fuck Ay wey ¿Qué pedazo? ¿Qué pedazo en este año? ¡Has visto! ¡Cuidado! ¡No! ¿no? ¿está hacia por aquí? no lleva lioche ay, ¿cómo se me hace aquí? bueno pienso que mejor me regreso porque si va a ser medio calor pero, a valer la pena me siento una vuelta se muestra si va a valer si va a valer oh ya está ah 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 bueno ah ah he hecho cosas locas esa es una de ellas eh especialmente con esta traerme esta moto para los que conocen acá arriba no manches ah allá está la famosa antenas que la mera neta no sé si voy a ir ando bien pinche cansado y el detalle es como le voy a dar la vuelta aquí mejor hubiera dejado ya la moto y me hubiera venido caminando este pero como dicen ya lo he hecho ya lo he hecho pues ya que lo que voy a tratar de hacer aquí es hacer un facebook live no sé si alguien viene por mi o que camino más un poquito no mera neta no eh nomás si me si me doy una resbalita uff hasta ya anduviera luego solo acabarlo de chingar jajajajaja chingoso allá está hasta allá arriba están las este las famosas antenas y me vine en un paisaje ah un paisaje maravilloso déjeles digo eh la verdad que si dijeron si valió la pena pero hasta en una parte porque pienso que si me pasé un poquito hubiera dejado mejor la moto por aquellos rumbos que venirme hasta acá porque ahora el detalle va a ser como le doy vuelta en la moto de que no me vaya hasta allá como venir pero la verdad pienso que vale la pena venir por acá echando una caminata entonces la gente se viene ya sea moto o se vienen caminando y se van por ahí por ahí y llegan hasta allá arriba sean las famosas antenas pero sí muy muy precioso y ah 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 Ya estoy en una mala situación, aquí, no me puedo salir. Ando bien cansado, y mi miedo es que me resbale para aquel rumbo, es el único detalle que está aquí, ojalá, a ver si uno de estos morros se viene, me da una ayudadita, nada más para moverla, es lo más posible, porque, o si le sigo más para allá, déjame, yo oficialmente, ya me atoré, ya valió, chet, y pues, ayuda de rescate, hola, no hay ayuda, se me hace que no hay nadie, así que, mira nomás, me la dejé, ahora sí, me la vente bien, ay, cabrón, ahorita veo, esa piedra la voy a tener que mover y, todo ese rollo, aquí hay unos morros, que van por allá, a ver si me dan una ayuda, ay, güey, a ver si me dan una manita, pienso que sí, ay, cabrón, ay, güey, me atoré, ya no bajó, no, no, casi iba para, dije, déjala, dejo, se me empezó a, dije, ay, güey, dije, güey, espérense, espérense, dónde se apaga aquí, edad, muy bien, mira, agárrate de ahí, de la barra, de allá, era del motor, de allá, de arriba, de ahí, de ahí, amachínate, machín como anoche, listo, a ver, ahora sí, nomás, si le ponemos la pata, para qué, no, nomás para, para ponerme el casco, y ya recogerlo, yo, aquí se la detengo, ah, está chido, ay, cabrón, sí, está pesada, ay, gracias, no, ni le muya, gracias, agárrese, pero sí, pueden necesitar una, si quieren andar muy exagerado, ay, güey, y ya está, ay, güey, a lo mejor así andamos, ahí andamos, ahí andamos, casi, casi, ay, güey, miren, así es como debería de andar, así como el pompa, y ya está, ay, güey, a ver, estos kilimotos, no era para, eso en esta, ocasión, deja les digo, aquí me puse, base de, de lanza, ay, voy a meter la cara aquí, ay, cabrón, ¿Cuando? katapack ¡A ver, ahí vamos! a ver a ver, a ah, gracias, es así una molestaje ahora si este pie mas para adelante asi? no, en el apoyo de la calle vamos a andar mucho apenas entrenando ahora si a ver como andamos? bien azoteado o que? ay wey ahora si lo voy a seguir aqui al compa este es el camino que decías hubiera sido mas facil bueno se fueron unos morros para allá y por allá llegaron también si subo y pero bien no termina lo bueno eh que les digo pero que bonito el lugar la marioneta vale la pena pero que bonito el lugar la marioneta vale la pena jaja hacia aqui es donde se fue mas resbaloso miren aqui aqui viene la parte chida ay wey ya se me fue ya se me fue ya se me fue el celular a ver le pongo para grabarlo aqui mira mas que aqui es donde se resbala la marioneta mas que no se resbala la marioneta la marioneta la marioneta la marioneta la marioneta no te tanteas o que? mande? no te tanteas? la verdad si pero ando bien estudiado esa queriéndola sacar si me si me puso bonito dijeron si me mande? por aqui llego ya que? de subida eh pero nos venimos por aca alla esta bien facilito o la puerta? si no estan abiertas? todas? hasta abajo? si aqui por aqui hay una entradita hey si es nomas que si me canse ese es la el detalle pero que bonito aqui eh otro otro pedo wow 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 aqui es donde jajaja hace rato ahi tambien me andaba ahi pero que chingon hay salida por aqui tambien? no manches esta bien cabron o que? ahi we ahi we pero le echamos como los caballos salimos con caballos no nos salgamos con 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 motos pero les voy a enseñar el el lugar es otro otro rollo ay otro rollo andame con con cuidado haciendo como otro ahi ah era por no por alla? por donde? mas para arriba si salimos por ahi arriba esta camino derecho pero esta abierto no lo has visto? esta bien bonito ahi ahorita les voy a enseñar el el lugar otro otro rollo miren el camino ya pavimentado perfectamente no habias visto esto? si claro si esta abierto todo bueno yo los yo los yo me los encontre aqui arriba a los morros me los encontre aqui arriba pero ya solo se si este ah mira que chinguan por aqui caminar wow todos todos no aqui bien y aqui es de los este de la tequilera de la tequilera como se van? los de la tequilera de aqui este bueno esos pero miren nomas este paisaje me da ganas de grabarte con el drone mientras que te sigues a ver ven te voy a dar la vuelta mande ya te voy a dar la vuelta ah vamonos eh eh no tengo luz no para la otra te invito eh eh para la otra te a ver manda un saludo para que salgas ahi en el video un saludo de aqui de de Jalisco San Ignacio Cerro Gordo en el cerro de las antenas en el bonito lugar del picacho mande desde el picacho estamos ahorita aca miren nomas que vista eh para todo el mundo para que sepan como es para que se emocionen y quieran venir jajaja eh pero me estabas comentando ahorita ni tu sabias que estaba esto abierto no no mas allá abajo me lo habia sabido pero porque entrabamos por alla o ustedes entran por ahi allá por donde me pare y ese camino como esta? esta feo para su moto si? pero esta bien chingon para asi si? pues ya saben eh jajaja muchas gracias eh por salvarme ya esta si no ahi estuvieran a yo estuviera ahi transmitiendo en vivo que estaba perdido que estaba perdido y que alguien me viniera a rescatar jajaja como te llamas? Ismael Cervantes Ismael? muchas gracias Ismael otra vez ahi la otra te debo una cervecita eh ya esta ahi estamos gracias gracias ufff por asi a seguirla ahi se va con cuidado si o te vas ir por aca? si por aca ah que chingon te vas por yo estoy de ahi de San Ignacio y dice este es el lado chingon es muy muy calmado jajaja ahi estamos gracias gracias a ver si ponemos una cosita en vivo si hay si hay señal tambien ya me imagino por aca unas cabañas y todo eh porque el camino esta ya el camino ya todo esta hecho este aqui va a ser completamente otro nuevo Mazamitla eh tienen todo para eso para eso y mas deja les digo tienen todo eso para eso y mucho mucho mas muy chingon valio la pena mi estarme atorado por ahi un rato pero si yo pienso que si van a poner este de venta por aca ojalá lo tengan bien ah como dicen ah asi donde no vayan a poder ocupar árboles como tu decir y es que como lo traen ahorita es una chingonería aquí va a venir a caminar con la familia hace rato vi unas familias que venian este caminando ya con esta clase de de camino por de modo que no a ver ustedes que opinan algun dia han venido han venido aqui a san ignacio a cerro gordo no se si esto es parte de san ignacio o de se me hace que si si es parte de san ignacio los quiero felicitar a los que estan haciendo esto la verdad aca aparte de turismo ni se diga eh miren aca van a ver gente que osea esta como que estan hasta acampando eh eso se me hace bien chingon yo quiero venir a acampar por aca yo traigo mi mi campamento si no a tu viera que chingon eh saludos saludos adios 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 ok que chingon eh si ustedes vayan a quererse venir por estos rumbos yo pienso en lo personal que soy muy uno de los pocos que que ha venido por aqui eh porque un morro me andaba ay a mi un chiquemazón por alla chica se mete otra esta si va a ser pasto pero pienso que soy uno de los pocos que ha tenido la oportunidad sin querer queriendo llegar a llegar aqui en este lugar en particular y quiero venir a grabar los morros que se andan en las motos pero definitamente nomas voy a dejar la moto hasta arriba y despues de ahi ya me voy caminando porque no 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 manches pa la otra no salgo pienso que aqui proximamente van a tener este venta de de terrenos me imagino a ver a ver si en los comentarios alguien sabe sobre este lugar que pudieran dar un poco de información según me dijeron que eran de los yugios miren nomas allá wow esa esa quemazón sabe allá donde será la capilla o va a ser a lo mejor un pueblito mas que nada miren miren que vista me imagino aqui en la mañana bien temprano y definitivamente tengo que venir tempranito para echarme todo un otro otro show de todo el día con una palabra hasta me traigo el barbecue aqui a un compas a ver quien se a ver quien se a ver quien se anima semana santa semana santa ahorita saque el drone lo voy a sacar otra vez para que me siga hasta el final a ver unas tomas muy muy chidas mas que el detalle que paso ahorita ahorita lo saque pues no le empezaron a llegar a unos unos este no se si eran águilas o los este los otros manches queriendolo queriendolo atacar están viendo así La bolsa recta, ya se está poniendo oscuro. Aquí nos vamos a encontrar cierta locura. Vamos a ver. Parece que es fresca. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto era lo que parecía tremendo detrás y eso me dejarán encerrado. ¿A qué le hacía? Esta sí fue aventura, dejo les digo, eh. Pero pienso que me paseo un poquito de lanza en esa parte. Es muy agresivo. Esto es muy bueno. Me voy a respirar. ¡Ay, Dios! ¿Qué duro compás? ¡Ay, Dios! esta hila chingón una struga en este bonito amanecer que más queremos la 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno pues yo soy Afriki López Eso fue toda la aventura por el día de hoy Así que recuerden suscribirse a este canal Este... ayudaría mucho Y ahí estamos ¡Hasta la otra!